Música Hay personas que consideran la década de los 90 como la mejor para la escena musical de Costa Rica y Bruno Porter fue una de las bandas más representativas de esa época. Si bien es cierto sus orígenes se ubican a finales de los 80, no es hasta 1991 que se da su debut oficial y que inicia su recurrido por los escenarios nacionales. La idea surge con Gabriel Montagnier y Juan Carlos Zanabria, quienes poco después incorporan a Mauricio Pauli como vocalista y posterior bajista. Tres muchos años de fallar en encontrar un baterista dan con José Ospino, lo que significa el banderazo de salida para consolidar la agrupación. En 1992 graban su primera producción llamada Poe, un disco casero de baja calidad, pero en el que ya se notaba su principal característica como banda, la experimentación. Su discografía además de Poe incluye los huesos de un pequeñísimo sapo o ya es otoño para el osito negro, sacado en formato de caseta. Su discografía incluía varias canciones en vivo y otras tantas en estudio. Luego, en 1998, ve la luz el que es considerado uno de los discos esenciales del rock costarricense. Chuis parece árbol, producción de 17 tracks, todos ellos excelentes. Los 90 tuvo una particularidad, había mucha unión en la escena musical. Era común encontrar carteleras de conciertos inacabables, en las que se mezclaban bandas de todo tipo y género. Los 80 fue un periodo incipiente, los 2000 uno de segregación y los 2010 han sido caracterizados por la lucha individual de cada banda. Bruno Porter surgió en una época en la que había unión, en la que solo se quería crear una escena. Gandhi, Revolución, Hormigas en la Pared, El Parque y muchas otras bandas se hermanaron para catapultarse unas a otras. Para finales de 1998, justo en su máximo apogeos, Bruno Porter decidió separarse. Existen varias versiones acerca de los motivos. La oficial es la salida de Mauricio Pauli hacia las tierras del norte para estudiar composición. Sea cual haya sido el motivo real, la desintegración de Bruno Porter dejó un vacío en la escena del rock nacional que es imposible de llenar. CHOCHE CHOCHE